Pablo Zúñiga se llevó tremendo susto durante este lunes. Minutos después del mediodía, los fuertes vientos junto a la lluvia que azotaron Pérez Celedón hicieron que el techo de la casa donde vive en Barrio Sinaí fueran afectados. La zona que más daño sufrió fue la cochera, pues la estructura terminó completamente en el suelo. Por ahí de las 12, como las 12 de la tarde más o menos, se escuchó como un viento que venía del lado atrás de la casa, hacia este lado, cuando de repente escucho un estruendo grande, fuerte, que lo que hizo fue levantarle la parte de atrás de la casa, lo que fue el cuarto de pilas, digamos, hasta esto, que fue el garaje, el techo, que lo que hizo fue arrancado totalmente y unas cuantas latas del techo, que eso fue lo que hizo prácticamente por ahí el viento. Fue como un vientecillo, empezó suave, ya después sí empezó más duro y salieron latas por todo lado, y hasta por allá fueron a caer latas, no sé, pero gracias a Dios no fue mucho, no fue algo muy grave, es material, lo material se recupera, entonces gracias a Dios no pasó más. Zúñiga contó como de un momento a otro, un fuerte viento provocó segundos de preocupación. El susto fue grande, yo estaba ahí sentado en el sillón cuando escucho eso, digo, ya sí, hasta aquí me la prestó Dios, pero ya por dicha no pasó más, no fue muy grave el asunto, pero vamos a ver qué pasa. Era la cochera, esto que vemos en el piso era la cochera. Ajá, aquí, esta era la parte de la cochera, quedó casi nada prácticamente, vamos a ver, a reconstruir, a ver qué pasa. ¿Cuántos viven acá? Yo y mi tía nada más. Una especie de tornado fue lo que afectó esta vivienda, varias latas del techo volaron quedando tiradas a varios metros de la casa donde viven dos personas. Fue así, más o menos, como un tornado pequeño, no grande, pero sí, fue algo pequeño, muy pequeño, no fue así nada grave. Además de la cochera, la parte del cuarto de pilas de esta vivienda fue afectada, solo se reportaron daños materiales que durante la tarde intentaban reparar.